Más células madre significan más regeneración, más reparación del corazón y mayor supervivencia. Menos células madre y tienes problemas. ¿Pueden los alimentos estimular las células madre? La respuesta es sí. Conoce al Dr. William Lee, un médico investigador de renombre mundial formado en Harvard, presidente y fundador de la Fundación de Angiogénesis. Su trabajo ha llevado a más de 40 terapias y dispositivos aprobados por la FDA para el cáncer, enfermedades cardiovasculares, cicatrización de heridas y pérdida de visión. También es autor de bestsellers del New York Times con Comer para vencer la enfermedad, la nueva ciencia de cómo tu cuerpo puede sanarse a sí mismo, y recientemente publicó un nuevo libro, Comer para vencer la dieta. En el video de hoy, hemos extraído las enseñanzas del Dr. William Lee a lo largo de los años y nos centramos en la importancia de la hidratación. Enumerará tres bebidas, además del agua, que estimulan la cantidad de células madre y ayudan a vivir más tiempo, que el Dr. William Lee menciona con frecuencia en muchos de sus seminarios y charlas. Cinco consejos para vivir más saludable y más tiempo. El número uno, mantente hidratado, porque la deshidratación en realidad hace que todo en tu cuerpo trabaje más duro, y si quieres que tu comida trabaje para ti en realidad, quieres asegurarte de que tu cuerpo tenga suficiente contenido de agua para mantener todos esos procesos metabólicos funcionando realmente bien. Número dos, yo diría come lo que te gusta, pero asegúrate de que la mayor parte de lo que comes cae en la categoría de lo que llamamos alimentos de origen vegetal. Tercero, yo diría, en la medida de lo posible, evita los alimentos ultraprocesados. Lo otro que diría que sería realmente útil es tratar de evitar los alimentos con azúcares añadidos siempre que puedas. La quinta cosa que realmente diría es que quiero volver a las bebidas por un segundo. Sabes, además del agua, hay otras dos bebidas que creo que son imprescindibles para la salud. Ahora lo que agregues a ellas puede hacer una gran diferencia. Así que el primer consejo fue mantenerse hidratado, y el último consejo fue elegir aquellas bebidas que son saludables. Ahora exploremos tres bebidas, además del agua, que el Dr. William le disfruta beber y que frecuentemente comparten sus enseñanzas por ser realmente buenas para nuestra salud. Al final del video, el Dr. William le compartirá que debemos evitar beber para mantenernos saludables por más tiempo. Primero, el té verde. El té verde, especialmente, contiene un polifenol natural llamado catequina, específicamente EGSG, galato de epigalocatequina. La catequina es solo una parte de las sustancias naturales presentes en la hoja de té. Así que, ya sea que prepares té con una bolsa, té suelto o macha, hojas de té en polvo, en la infusión en el líquido caliente vienen todas estas fitoquímicas, incluidas las catequinas. Cuando bebes té, las catequinas se absorben fácilmente por tu cuerpo y, como resultado, los niveles sanguíneos de catequinas aumentan significativamente. Las catequinas pueden hacer muchas cosas. Una de las cosas más importantes es que son relajantes. Ayudan a reducir el estrés y las catecolaminas. Además, ayudan a mejorar los niveles de lípidos y también a combatir el cáncer. Es una sustancia antiinflamatoria con muchos beneficios. Por eso, cuando bebo té, quiero obtener tanto como pueda de sus beneficios. Ahora entendemos que el té verde es muy saludable, pero estoy seguro de que muchos de ustedes disfrutan del té negro. ¿El té negro es bueno? El té verde aumentará tus células madre, pero adivina qué. El té negro también puede hacerlo. ¿Sabes? La gente en Asia bebe mucho té. La gente en Gran Bretaña también bebe mucho té. Solíamos decir que el té verde es bueno. El té negro está fermentado. Así que no va a ser tan bueno para ti. Estamos cambiando de opinión. Tenemos que mantener nuestras mentes abiertas. El té negro también puede duplicar el número de células madre. Entonces, ¿qué tal agregar leche al té? ¿La leche interfiere con la absorción de los componentes bioactivos en el té? Respeto profundamente las tradiciones de comer y beber. Una de las cosas que sé es que en Inglaterra es tradición poner algo de leche o crema en el té. Esto cambia el perfil de sabor y es encantador. He tenido muchas tazas de té en Inglaterra antes, y me parece que es una manera increíblemente agradable de disfrutar el té. Lo que necesitas saber es que los lácteos, y estoy hablando de lácteos de vaca, no de leche de nuez. Volveremos a eso en un segundo. En realidad, tienen grasa. La leche tiene grasa, como la mantequilla, que está hecha de leche, y cuando la pones en tu té cambia su sabor. Pero eso no es de lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando del hecho de que cuando la leche o crema se pone en el té, las moléculas de grasa en los lácteos de vaca forman pequeñas burbujas de jabón, llamadas micelas. La grasa le gusta pegarse a la grasa. El té es mayormente agua, y cuando viertes leche en el té, la grasa de los lácteos se pega y forma pequeñas burbujas de jabón. ¿Y qué hace esto? Esas burbujas de jabón atrapan los polifenoles del té, incluyendo las catequinas. Así que tienes algunas cosas buenas envueltas en una burbuja de jabón de lácteos. Y ahora, cuando bebes el té, las catequinas están atrapadas en la burbuja de jabón, lo que dificulta su absorción en tu estómago. Y simplemente pasan por tu intestino y muchas de ellas se eliminan. Así que te estás perdiendo muchas de las cosas buenas si estás bebiendo lácteos de vaca en tu té. Obtienes buen sabor, pero te estás perdiendo la mayoría de los polifenoles. Así que, solo ten en cuenta que eso es lo que realmente estás haciendo. Ahora, si realmente quieres seguir agregando algo al té que sea similar a la leche, las leches de nuez están bien porque no tienen la misma reacción grasa que los lácteos de vaca. Así que, la leche de almendra, la leche de anacardo, la leche de soya está bien. Si realmente no puedes renunciar al sabor de la leche en tu té, hay una alternativa. Descubrí que hay algo llamado té de leche, que en realidad es de Taiwán. Se cultiva en la montaña y es solo hojas de té puro que cuando lo preparas, sabe como si tuviera lácteos. Se refiere a un té verde nativo taiwanés llamado té de leche, que puede ser traducido como té olón de leche. El té de leche tiene un sabor único a leche que se llama nango té olón de leche. Así que, con esta variedad de Taiwán, puedes disfrutar de todos los beneficios del té verde junto con un toque de sabor a leche. Otro estudio muy interesante que destaca el Dr. William Lee es que las mezclas de té pueden ser más potentes que consumir un solo té. Así que aquí hay cuatro tés diferentes que hemos probado. Jazmín chino, sencha japonés, Earl Grey y una mezcla especial que preparamos. Puedes ver claramente que los tés varían en su potencia, de menos potente a más potente. Pero lo que es muy interesante es que cuando combinamos los dos menos potentes, la combinación resultante es más potente que cualquiera de los dos por separado. Esto significa que hay sinergia alimentaria. Si tienes miedo de la cafeína en el té, entonces podrías optar por té descafeinado. Puedes obtener té verde descafeinado mediante un proceso de agua no con solventes. Existen compañías que indican que han eliminado la cafeína utilizando este método. La segunda bebida que es saludable y puede ayudarnos a vivir más tiempo es el café. Estoy desayunando y pensé en compartir contigo lo que estoy tomando. Aquí tengo café. El café contiene ácido clorogénico, que es bueno para tu metabolismo. Además de activar tus defensas de salud, es antiandrogénico y antiinflamatorio. Me encanta el café. Un estudio publicado en la revista Annals of Internal Medicine, realizado con 171,000 personas de unos 50 años que viven en el Reino Unido, mostró que aquellos que bebían de dos a tres tazas y media de café por día, tenían un 30% menor riesgo de mortalidad por todas las causas, es decir, muerte por cualquier causa. Las personas provenían de una base de datos llamada el Biobanco del Reino Unido, que tiene medio millón de participantes, y el estudio se llevó a cabo durante nueve años. Entonces, ¿qué hace al café tan beneficioso para la salud? El café contiene un químico natural llamado ácido clorogénico, que hace muchas cosas. Mejora el flujo sanguíneo, estimula tus propias células madre para ayudar a regenerar tus órganos, mejora el microbioma intestinal, lo que reduce la inflamación y mejora el metabolismo. Es un antioxidante, y el ácido clorogénico también mejora tu sistema inmunológico. Así que entendemos que el café es beneficioso para nuestra salud. ¿Beber café orgánico es aún mejor? El café orgánico tiene más ácido clorogénico que los granos cultivados convencionalmente. El ácido clorogénico también ayuda a los insectos. Un grano de café orgánico tiene tres veces más ácido clorogénico. El tercer alimento que puede convertirse en una gran bebida es el cacao o chocolate. Resulta que se han realizado estudios donde si tomas chocolate con altos flavonoles y haces un chocolate caliente con él, y lo bebes dos veces al día durante 30 días, puedes aumentar tus niveles de células madre. Esto se basó en un estudio con 16 sujetos, y todos estos pacientes tenían enfermedades cardiovasculares y bloqueos documentados en sus arterias del corazón. Pudieron aumentar la cantidad de células madre. Es un estudio pequeño, pero realmente interesante. Necesitamos prestar atención al tipo de estudios. Este es un ensayo clínico pequeño, pero es importante porque se correlaciona con otra información. Un estudio más grande con 20,000 personas en Alemania mostró que aquellos que comieron 7 a 12 gramos de chocolate por día redujeron el riesgo de ataque cardíaco o accidente cerebrovascular en un 39%. ¿Qué son 7.5 gramos de chocolate? Son unos tres chips de chocolate. Debe ser chocolate oscuro, no tanto. Y no son los lácteos en el chocolate ni el azúcar en el chocolate lo que es beneficioso, sino el químico natural en el cacao. Necesitamos poder discernir qué es lo que está en la comida. ¿Qué podría estar haciéndonos un favor? Este estudio clínico encontró que las personas que bebieron chocolate caliente dos veces al día, durante un mes, duplicaron el número de células madre en comparación con las que no lo hicieron. ¿Es esto importante? Cuando mencionan el flujo sanguíneo, les pusieron un manguito de presión arterial que reduce la circulación de la sangre. Al quitarlo, encontraron que el flujo sanguíneo mejoraba significativamente. Este es un resultado funcional que realmente hace una diferencia. ¿Quién se va a quejar del chocolate? ¿Quién se va a quejar del té? ¿Quién se va a quejar de una dieta mediterránea? Estas son las cosas que amamos. Aquí está el comentario final importante sobre el chocolate del Dr. William Lee. El chocolate comercial, como las barras de Milky Way o Three Musketeers, es una golosina, similar a los dulces de Halloween. Estas golosinas contienen todo tipo de ingredientes y, en realidad, no mucho cacao real. Sin embargo, al obtener una barra de chocolate, que puedes encontrar en casi cualquier tienda de comestibles, con un contenido de cacao del 85%, 80% o más, estás hablando de algo que es principalmente de origen vegetal. El cacao proporciona fibra dietética y polifenoles del chocolate. Hemos realizado investigaciones que fueron presentadas en la reunión anual de la Sociedad Americana de Nutrición, que demostraron que los componentes del chocolate oscuro pueden cortar el suministro de sangre que alimenta a los cánceres. Es antiangiogénico y lo probamos con células de leucemia, por ejemplo, y es directamente tóxico para las células de leucemia, matándolas. Cuando se trata de bebidas, hay una que el Dr. William me considera que deberíamos evitar a toda costa, y esa no es otra que el alcohol. Sabes, grandes dosis de alcohol pueden dañar y embotar tus células madre. El hecho es que, en general, las personas que beben mucho tienen células madre dañadas. La diabetes es otro estado, un estado metabólico que realmente perjudica y paraliza nuestras células madre. El azúcar en sangre alto paraliza nuestras células madre, así que el exceso de cualquier cosa puede ser dañino, incluso para nuestras células madre. Algunos pueden creer que el alcohol puede ayudar con el sueño, pero científicamente eso no es el caso. ¿Qué estás bebiendo para la cena? Es irónico, ¿sabes? Aunque la gente dice que beber vino o cerveza te da sueño, puede hacerte dormir, pero en realidad, cuando tienes alcohol en tu sistema, nunca obtienes un buen sueño profundo. El alcohol en tu cerebro no te permite sumergirte profundamente, así que estás un poco cerca de la superficie, inquieto. No estás obteniendo un sueño completo y renovador. Por eso es importante reconocer que, entre otras razones, quieres controlar la ingesta de alcohol, sabes, reducir o eliminar, porque interfiere con tu sueño. ¡Gracias!